¡Qué más, parce! Les cuento que ya estoy preparada para ejercer mi derecho al voto. Así que te invito que después de ver este canal de Café Picante, te acerques con diligencia a tu mesa de votación y decidas por quién vas a votar. No dejes que otros decidan por ti. También te invito a que te suscribas a este canal, ya que la mayoría de personas que ven estos videos no están suscritos. Así que dale like y deja tu comentario. Y les cuento que por el día de hoy no estaré haciendo domicilios, ya que me dedicaré a hacerle cacería a aquellos compradores de votos. Por si no sabía, el presidente Gustavo Petro está dando una recompensa para descubrir a estos malhechores. Por otro lado, sí sabía que desde el 1 de noviembre estará en vigencia el impuesto saludable. Y de inmediato salieron algunos detractores a desinformar a los ciudadanos, diciendo que este impuesto se le va a cobrar a los tenderos. Ojalá que ustedes no hayan cometido el error y la bajeza de haber votado por un miserable como Gustavo Petro. A partir del 1 de noviembre, entra a regir el impuesto del 10% a los tenderos. Este domingo cuando esté frente a la urna, recuerda, los que le subieron el precio a más de 150 alimentos, clavándoles impuesto en la reforma tributaria de Gustavo Petro. ¿Qué? Por si usted no sabía, el presidente Gustavo Petro ya había anunciado esto desde el año pasado. Y no se trata de cerrar las tiendas de barrio como dicen por ahí. Se trata del aumento del precio de los productos de alta cantidad de sodio y de azúcares. Es de resaltar que los productos en los cuales se implementa este impuesto no son de la canasta familiar. ¿Cómo lo quiere hacer ver el señor JP? Lo peor de todo es que solo le van a subir a 21 productos la canasta familiar de 443 productos. No como dice el señor JP, que supuestamente son 150 productos en los cuales se va a incrementar esto. Y también tenemos las alzas constantes de gasolina que han incrementado todos los productos que generalmente se comercializan en esta clase de negocios. La recuerda, ¿quiénes fueron los que te subieron la gasolina a más del doble? El incremento de la gasolina no fue culpa del presidente Gustavo Petro, sino de los mandatarios anteriores. Por la mala gestión de la administración en el fondo de estabilización de combustibles. Y me voy, antes que la señorita Cabal empiece a saludar al aire. ¡Nos vemos parceros! ¡Café picante!